¡Vamos Rojo! ¡Vamos Rojo! ¡Vamos Rojo! ¡Vamos Rojo! ¡Vamos Rojo! ¡Baja! 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 ¡Baj, palabra! ¡Baj! ¡Baja! ¡Ey! ¡Rápido! ¡Ey! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Yo no no no! ¡Bien, bien, bien, bien... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Riva, arriba! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Arta! ¡Vámonos! 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 ¡Arta! ¡A shave! ¡Arta! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Buena, eh! ¡icerma! ¡Vámonos! ¡P..... ¡A再見, certo! ¡ either... ...?? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.